Presentado por Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí, como lo dijimos en el corte inicial, en la parte inicial del programa, seguimos con esta resaca electoral. No solamente se trata de lo que fue el impacto de los resultados, sino ahora hay que abordar, si se quiere, los hechos, las propuestas, todo lo que se dijo en el contenido de esta campaña polémica que se desarrolló por bastante tiempo, donde hubo argumentos de peso, que sin duda fueron los que convencieron a la mayor parte del electorado en este resultado que dio como triunfante al magnate neoyorquino republicano, el señor Donald Trump, quien aspiraba a la presidencia y ahora será el próximo ocupante de la Casa Blanca. Para ello tenemos a un invitado muy especial amigo de la Casa, se trata del profesor Eduardo Gamarra. Él es director del Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida, profesor del Departamento de Política Internacional. Precisamente en torno a este tipo de larga lista de inquietudes, profesor, hemos visto que ya hay que quizás darle la vuelta a lo que ha sido todo lo que hubo en ese temor y todo lo que se manejaba dentro de la opinión pública y ahora abordar hacia dónde debería ir la política de transición, mientras tanto, mientras hablemos el siguiente paso, la transición hacia dónde debería encaminarse en el presidente, por parte de la gestión del presidente Donald Trump. Bienvenido. Bueno, mira, lo más importante en este momento es quizás si vieron la reunión esta mañana entre el presidente Obama y el presidente electo Trump, Trump. Algo que es muy importante y creo que hay que verlo de manera comparativa. Mucho hemos venido diciendo de los grandes riesgos del populismo, especialmente para mucha gente venezolana, boliviana, ecuatoriana, etcétera, que tiene la experiencia de esos populismos latinoamericanos recientes. Populismos que han llevado a la desinstitucionalización de esos países, precisamente por el gran énfasis en el individuo y no en la construcción de la institucionalidad. Hoy vimos un ejemplo importante que es el peso institucional que tiene la oficina de la presidencia y el peso institucional de Washington y un legado histórico muy importante que obliga a dos actores que tuvieron una lucha profunda hasta hace dos días y que, sin embargo, tienen la grandeza. En mi opinión, la grandeza viene... Sí, sí, coincide totalmente con usted. Fue un gran paso lo que ocurrió hoy. Exacto. Y entonces, en ese sentido, creo que es importante entender lo que viene ahora a suceder. El tiempo de ese populismo electoral, yo creo que el populismo en este país está mitigado, controlado por el peso de la institucionalidad. Yo quiero evaluar con usted una declaración que fue emitida por el ahora presidente electo Donald Trump acá mismo en la ciudad de Miami, hace tan solo días, en Bayfront Park. Vamos a pedir a nuestro equipo de producción para recordar las palabras de Donald Trump cuando estuvo acá mismo en el condado de Miami-Dade. Entonces, también vamos a hablar de un lugar llamado Venezuela. ¿Ok? Ahora, ¿quién es aquí de Venezuela? O sea, relacionado a algo? No hay muchos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando? No hay muchos. No hay muchos. ¿Friend o foe? Creo que es el amigo. Creo que es el amigo. No hay un lugar. ¿Qué está pasando? No, no hay un lugar más divertido de la carrera Trumpa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? really having trouble over in Venezuela but Miami is filled with hard working incredible Venezuelan people but it's been hurt very badly by socialist Venezuela and the next president of the United States must stand in solidarity with all people oppressed in our hemisphere and we will stand with oppressed people and there are many the oppressed people of Venezuela they are yearning to be free they are yearning for help the system is bad but the people are great great they are great people Profesor Gamarra hablamos de populismo, eso fue populismo? Bueno mira, fue un mensaje obviamente en una ciudad donde él no solo daba ese mensaje a la comunidad venezolana pero también la daba a la comunidad cubana y mensaje que en su momento fue hasta contradictorio porque al principio decía que el levantamiento del embargo y la política del presidente Obama que lo que había logrado era un negocio malo y que si él llegaba iba a renegociar, iba a encontrar un mejor negocio, después cuando vino dijo que iba a cortar la relación con Cuba y acá parte de la campaña es parte de la campaña y una cosa es lo que se dice en la campaña y lo que es posible ya estando en la presidencia Bueno profesor, precisamente ahora eso es lo que quiero preguntarle porque pueden haber reclamos entonces en torno a lo que fueron las promesas electorales y quiénes o con quiénes se comprometió el señor Trump para cumplir y honrar ese tipo de promesas Pero precisamente eso, ahí voy Producto de la administración Bush post 9-11 y producto de la administración Obama y en realidad algo que ha venido sucediendo en Estados Unidos desde Vietnam ha sido un empoderamiento del poder ejecutivo en la ejecución de política exterior El hecho por ejemplo que el presidente Obama pudiese cambiar la naturaleza de relaciones con Cuba tiene que ver con parte de la flexibilidad y la autonomía que tiene el poder ejecutivo para hacer ciertas cosas cuando tiene un poder legislativo que no lo acompaña o que está ausente Entonces, de la misma manera que el presidente Obama tuvo flexibilidad en torno a varias acciones en relación a Cuba el presidente electo Trump también va a tener esa flexibilidad porque eran al final de cuentas eran simplemente no son decretos son directivas presidenciales por medio de las cuales levantó una cantidad perdón no levantó sino inició una cantidad de actividades Entonces, yo creo que el presidente electo Trump va a tener la posibilidad o de derogar esas iniciativas del presidente Obama va a poder tomar iniciativas desde el poder ejecutivo respecto a Venezuela por ejemplo No existen relaciones con Venezuela de todas maneras Claro Ahora, ¿qué puede hacer con Venezuela? Porque gran parte de la crítica que se le hizo al señor Trump desde un principio en todo no solo en esto pero muy bien vamos acá vamos a pararnos vamos a apoyar a los oprimidos pero concretamente ¿qué se puede hacer con Venezuela? Sin retórica ¿y qué se puede hacer? Pues hacer lo que hicimos con Cuba durante 60 años embargar a Venezuela es muy difícil pensar en qué concretamente se puede hacer lejos de lo que ya está haciendo la administración Obama es decir, tratar de trabajar con los vecinos y con Brasil con la Argentina tratar de trabajar con la OEA tratar de fortalecer a la OEA es decir, ¿cómo vamos a invadir a Venezuela? No lo vamos a hacer ¿bombardear Caracas? Tampoco Profesor Miren, profesor en torno a lo que es la posición de Estados Unidos-Cuba sabemos que se torpedió desde el ala republicana este acercamiento entre ambas naciones hubo mucha expectativa también de cuáles serán los beneficios que podría tener el pueblo de Cuba y muchos reclaman porque no se ha logrado ver algún tipo de mejora desde el punto de vista sociopolítico ellos continúan siendo oprimidos siguen recibiendo palos como dicen muchos de los que han dado el testimonio gran parte algunos expertos aseguran que gran parte del respaldo de hispanos en Florida se debe a ese sector conservador que cree en que hay que mantener la distancia con este país en caso de que Donald Trump decida apartarse nuevamente echar para atrás lo que ha sido este acercamiento ¿cómo puede afectar a la población en lo que ha podido lograr hasta los momentos este acercamiento dentro de Cuba y el distanciamiento que pueda haber entre Washington y La Habana es decir ¿se podría también nuevamente envalentonar el hemisferio? Mira tú creo que conoces el criterio mío yo apoyo la apertura hacia Cuba he escrito mucho sobre la política exterior de Estados Unidos y pienso que lo que se ha hecho con Cuba fue un buen paso resultados son pocos efectivamente la represión ha continuado en Cuba y los resultados en ese sentido no han sido positivos sin embargo quizás era mucho esperar cuando ha sido un levantamiento a medias un levantamiento solo por iniciativa del poder ejecutivo sin un acompañamiento formal del poder legislativo o sea es un levantamiento a medias lo que yo hubiera me hubiera gustado ver es una apertura mayor que obligaría a un régimen autoritario que no tiene opciones en este momento o sea el gobierno de Cuba ha estado en crisis va a continuar estando en crisis pero no tiene el presidente Obama no tuvo un acompañamiento del poder legislativo no es posible levantar el embargo el embargo continúa la apertura a Cuba se la ha dado por los costados no vamos a ver una gran mejoría económica en Cuba aunque si hay mejorías en términos de la libertad que hoy tiene la libertad económica que tiene una parte del pueblo cubano sería peor retirarse en este momento entonces yo sí creo y volver a la confrontación mira el tema es este nos guste o no nos guste la apertura hacia Cuba tuvo repercusiones en el resto del continente también o sea la gente contrario a lo que la crítica que se le hizo al presidente Obama de que su imagen que la imagen de Estados Unidos ha sido degradada en el mundo pues no es tan cierto o sea Obama por ejemplo en los estudios que yo he hecho en América Latina de opinión pública Obama es un presidente extraordinariamente popular en la región ¿no? popular en Venezuela más popular que mucho más popular que Santos en Colombia así es veremos qué pasa en los próximos en los próximos años a ver qué puede pasarle como factura en este caso a Donald Trump nos aparten ya venimos con más de Dígalo Aquí en nuestro segmento final en entrevista con el profesor Eduardo Gamarra ya venimos ¿no?